¡Ya cómete la maldita naranja! Es más, ya me falta muy poco para llegar al millón en TikTok, así que no sé si tienen a seguirme por allí en la descripción. No, bueno, sí, en serio, vayan a seguirme porque me falta re poquito para el millón y es una meta que quiero cumplir, tipo, quiero llegar al millón en TikTok. Vamos a empezar, son algunos, o sea, elegí solamente los más virales. Bueno, vamos a arrancar con el que más reproducción es tu, no logro comprender la dimensión de este TikTok, porque gusta que a mí parecer es una estupidez, yo soy re consciente de eso, pero bueno, qué sé yo, no es mi culpa si la gente le gustó el TikTok y lo vio como ocho mil millones de veces para darme toda esa cantidad de reproducciones. Miren, es este. Ok, para, 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 para. Oye, J-Kings, un gato y corte lo nuevo, a ver si el miguelo se lo sabe. ¿Tú crees que se lo sabe? Claro que sí. Mami, déjame tocarte ahí, mamá. Perdón si tuvieron que escuchar semejante atrocidad, pero bueno, lo que pasa es que... Copyright check. O sea, sinceramente me tomó dos minutos hacerlo. Lo habría grabado tres veces. La tercera toma fue la que quedó y fue esta, o sea, no fue muy complicado grabarlo, fue un baile completamente improvisado que... Pensé en el momento y lo hice. Así que este TikTok... Hubo este pollo que tengo en el medio de la garganta. No, se me atraviesan pollos en la garganta en todo el día. Me pongo a grabar y parece que tengo una granja dentro de la garganta. La concha que me parió. Bueno, bueno, sigamos. Este TikTok yo no lo iba a dejar porque a la hora de subirlo como que no me terminaba de convencer. Y yo dije, bueno, lo subo. De última, si veo que le va mal, lo borro. Y bueno, para mi sorpresa les borré contra bien, amigo. Tiene 13 millones de reproducciones. Y tiene 779 mil likes. Sí, a vos. El próximo que tiene 1 millón 500 mil reproducciones tiene. Y tiene 79 mil likes. Vamos a verlo. Este no sé si tenía copyright, pero por las dudas no lo pongo. Bueno, este TikTok está bastante bueno. Este TikTok, cuando lo pensé, lo grabé y lo subí. Me gustó muchísimo. El resultado también me gustó muchísimo. El lipsync lo hice bastante viala. Estaba riqui. Y me parece perfecto que tenga un millón de reproducciones. Bien merecido. Uh, este TikTok se volvió recontra viral también. Por el hecho de que muchas, muchas páginas de memes en Instagram y, bueno, por todo lado, por Facebook, no sé, por todos lados, empezaron a subirlo. Tipo, luego se lo descargaron y lo empezaron a subir. Y eso también hace que haya un tráfico más grande de gente y, bueno, sea más viral. Ayudan, aunque por ahí muchos de ellos no te etiqueten. Encima que roban contenido, no son capaces de tirar una etiqueta. Encima, boludo, me siguen esas páginas. O sea, me siguen en Instagram y no sos capaces de etiquetarme. Bueno, este tiene un millón quinientas reproducciones y tiene 86 mil likes. Dime si tú sola en la cama te toca, te quita la ropa y tú misma tan loca. O, no sé, algo así decía, pero todo saturado. Escuché a su madre. Amigo, este TikTok es muy nerdo. Muy nerdo, boludo. Cuando lo pensé y lo grabé y lo subí, completamente satisfecha para el resultado. Me encantó. Es muy bueno, es una joyita. Aparte un montón de gente lo avala porque lo subieron y le dieron like. Después, este es otro también. No llegó al millón todavía, pero tiene 956 mil reproducciones y es este. Dale, buenísimo. Nos vemos. Dale, buenísimo. Nos vemos. A mí me pasa. Yo, por ejemplo, yo soy una persona que manda un audio y al toque lo escucha. O sea, siempre. Pero, no sé, por las dudas, por si se escuchó algo raro, de última tenés la posibilidad ahora de eliminarlo. Este tiene medio millón de reproducciones. No es tanto como los que venía teniendo, pero es uno más viejito por eso. Y me costó un huevo y la mitad del otro aprenderme la coreografía. Y a veces una pelotudez, una vez que te la aprendes es una pelotudez. Pero es re complicado, amigo. La gente que dice que los tiktokers somos todos pelotudos, los invito entonces a practicar una coreografía como es, grabarla y subirla a TikTok a ver si son tan capos. Bueno, vamos a ver el TikTok. El TikTok es este. Contigo van 15. ¡Tacos, pendeja! ¡Tacos! Ah, tres y una coca. Es muy bueno. Aparte, mirá, yo no seré experta en TikTok, pero el lipsync me sale bastante bien. Onda, hay TikToks que vos ves y es como que la mina va hablando y no clava ni una palabra bien. Luego bastante bien a la mímica, digamos. Este TikTok, también, la primer toma fue la que subí porque salió perfecto. La idea, no sé de quién salió. Ah, de un tiktoker re famoso que siempre hace con una manta, se pone una manta y hace con el culo así, tuc, tuc. Ese movimiento. Y pone este tema que dice, ¡Qué locura fue enamorarme de ti! Yo dije, listo, lo quiero hacer, pero lo quiero hacer a mi manera porque... Yo no sigo a las masas, disculpame, yo siempre voy contra la corriente porque si soy rebelde, bueno. No, posta. O sea, quería darle un touch original y se me ocurrió hacerlo con mi... Pijama de vaca. Con la colita. Y miren, se los dejo acá porque encima se copó mi vieja y mi viejo en el video. ¡Pijama de jirafa! ¡Qué locura fue enamorarme de ti! ¡Ay, ay, 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 ay! Y bueno, encima como mi vieja tenía también el pijama de jirafa, quedó espectacular, querido. Muy bueno. Casi medio millón tiene de reproducciones. Bueno, y el último que subí es también una pelotudez gigante, más grande de una casa, amigo. Hace poquito me llegó la PC y bueno, junto con la PC me llegaron los auriculares, que son estos. Y bueno, no podía no hacer este TikTok. Vamos a mostrar los auriculares. En menos de dos días ya casi tiene un millón de reproducciones. Miren, es este. Con este TikTok estoy bastante conforme porque quedó como yo pensaba que iba a quedar. El tema es que lo hice muy apurada por el hecho de que tenía 5% de batería y en algún momento se me iba a apagar. Eso es lo que tiene TikTok, que como que te consume demasiada batería. Lo que me había olvidado de decirles era que lo bueno de este TikTok no era el contenido en sí, sino el comentario maravilloso que me dejó una divina persona. Que ese lo voy a estar dejando a continuación para que puedan disfrutarlo. Igual si no viste la serie seguramente no estés entreniendo un carajo. Pero bueno, ese ya no es mi problema. Y bueno, nada. Ese es el último, gente, que les tenía para mostrar. Así que espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video. Si quieren una segunda parte, no la pienso hacer. No, me salen los cojones, tío. Joder, coño. Completamente innecesario, querida. Me voy, gente. Me retiro. Síganme en Twitch. Eh, tiraba spam de todo, ¿no? No, bueno. Síganme en Twitch. Síganme en TikTok. Síganme en Instagram. Síganme en todo lado porque soy de plaga y estoy por todo lado. Y si no, bueno, nos volveremos a encontrar acá en YouTube. Nos vemos, Perry. Que sean felices. Coman perdices. Y lávense los cantos porque a veces están sucios, ¿viste? Y le hagan un olor. Enjabónense bien con una ponjita. En lo posible que sea vegetal porque esa te raspa. Te rasquetea la mugre. Y te quede el culo brilloso. Bueno, nada de eso, gente. Chau, mam. Chau. Basta. 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 Basta.